Hey muy buenas, bienvenidos a la parte 3 de Dark Souls 3 No te voy a engañar, no te voy a engañar, yo quiero una relación sincera con vosotros He cogido un par de ellos, ¿vale? Prometí que no iba a coger o que iba a intentar que duraran bastante Pero he cogido un par de ellos, tampoco muchos, ¿vale? Tampoco muchos, hay que decirlo, es mi defensa, hay que decirlo He cogido pontuque 3 o 4 más 2 o 3 que se me cayeron en el vídeo anterior, ¿vale? Tampoco es que haya habido muchas bajas, pero las ha habido Tengo que confesarlo, tenía que decirlo Tengo que ser sincero con vosotros, mis espectadores, mi buena gente Otra cosita, otra cosita Estuve vagabundeando por la zona anterior de la que venimos Y me encontré un par de cosas o una cosa Cositas normalillas y un objeto que estáis viendo ahí arriba a la izquierda Es como una serpiente, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver dónde estás Tenía que haberle dado aquí, es más fácil Los enemigos caídos ceden más almas Pues eso, me dan más punticos Y ya está, la mierda esta pesa 1,2 Y voy... Peso de equipo, 24 Mi cámara creo que está por ahí, así que no podéis ver el 24 Pero lo podéis ver abajo, ¿vale? Abajo está Peso de equipo, 24 de 50 Es que también sale arriba, ¿vale? Lo ponen dos veces Pues nada A ver, vamos a seguir Madre mía, ahí los FPS buenos, buenos Cayeron ahí un poquito Estuve mirando las armas que vendía la tía más detenidamente Y no... No, no me convencían mucho No... No me agradaban Así que... Sigo con... Con esta espada Con este... Esto que... Vamos a ir por aquí Que es donde está esta gente Y me gustaría saber si... Vale, no... No me los marca Oh, ese tío sí que me lo marca Ese tío sí que me lo marca Ese tío está violento Vamos a intentar Eh, oye Oye, huevón ¿Qué me está contando usted? ¿Qué fue? Dios Y... Toma, cabrón Todavía no consigo hacerle un crítico decente a los bichos estos tíos No me lanzarás tu fuego, cabrón, ¿eh? Me acuerdo del Bloodborne Madre mía La alquimia que hacía a los cabrones ¿Eh? No, ves Ahí está el otro Ahí está el otro Márcamelo Dios ¿Ves? Que no va a ser crítico Eso no es un crítico Eso no es un crítico Mejor me estoy confundiendo el botón Alma de cadáver Bien, bien, bien Bien Estos son puntitos Futuros Futuros puntos Más bien Oh, oh Dios, qué buena, ¿eh? No te lo voy a negar Eh, coño Ahí está el crítico Ahí está el crítico Bomba incendiaria Tres Oh, madre mía Placer adulto ¿Qué es esto? Esta gente ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que sigues vivo? Oye, a mí te me relajas, ¿eh? A ver si me da puntos Pues sí, sí me dio Pero a ver Estos son Son estos mierdecillas, ¿no? ¡Oh, malo ahí! Si me dan puntos Me los cargo Joder Me dan puntos gratis, tío A ver Que son víctimas sin defensa Pues oye Tampoco estoy yo muy de acuerdo con eso ¡Tu madre, coño! ¡No te moriste! Me alejo, me alejo, me alejo Ya está ¡Oh, malo ahí! ¡Madre mía! Es tocada en todo el culo, tío Me duele hasta a mí ¡Bueno! Este, este está preparado Madre mía Si hasta lleva poca ropa, ¿eh? Este quiere que le penetre ¡Oh, malo ahí, chaval! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Le rompí el ano a él Y a toda su familia ¡Oh, my! Otro más Alan Me pasa dos Penetrados Violados Uf, pobrecillos No voy a volver atrás a la hoguera a curarme Porque seguro que eres para unear otra vez Todos estos tíos Aunque no me importaría matarlos otra vez Al fin y al cabo dan experiencia Poca, pero... Pero dan ¡Eh! ¿Qué pasa? Mira, por allí hay un tío Por allí Hay un tío Ahí, ahí, eso Pon el culo en pompa Pon el culo en pompa Yo estoy mirando a ver qué hace Va, ya me dio ¡Madre mía! Mira cómo se asustó este de aquí Ah, que este alerta A la peña, ¿no? ¡Hostia, que me lanzó a esa puta mierda! ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Mira de cielo, mira de cielo! ¡Mira de arriba, hijo de puta! ¡Coño! Vale, ya está Ya está, ya está Fuera, fuera ¡Puta! ¿Quién coño? ¡No podéis darme aquí! ¡Cojones! ¡Hostia, tú que se tiene escudo, eh! ¡La madre que lo parió! ¡Coño, me dio el cabrón, eh! ¡Puta! ¡No, no, 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 no! ¡Desmarca, desmarca! Eso, venid a mí, venid a mí En una zona donde ese tío no me haga nada ¡Dios! ¡Venga, va a venir usted o no, chico! ¡Decídase! ¿Dónde está este hombre? ¡Cuidado! ¡Olé! ¡No me da objetos! ¡Le penetro! ¡Le pe... ¡Ya está! A ver, por aquí... ¡Anda, anda! ¡Me dueño de puta! ¡Campiro de nieta! ¡Uh! ¡Uh! Vale Hacemos una doble aquí de profesional, eh Y me bebo una poción Porque estamos un poco jodidos Me quedan dos y eso no me gusta ¡Coño, aquí hay un objeto! ¡Ah! ¡Ah! Vale Una cosa que leí... Binoculares ¿Ah? Vale Una cosa que leí en una página Antes de comenzar a jugar Uno de los consejos que daban Era que estuviera atento a las puertas iluminadas Porque... Mmm... Como que... Tenían un pasadizo secreto, ¿no? Pero... Yo encontré... Una O sea... Cuando encontré el anillo este En forma de serpiente Vagabundeando... Por la zona anterior Y... La puerta esa iluminada Lo que es iluminada No estaba Puerta no Más bien pared Pared Una pared iluminada, ¿no? Con un pasadizo secreto Le tienes que golpear Y... ¡Oh! De repente te deja pasar Pero que vamos Que eso iluminado... Iluminado no estaba, ¿eh? Iluminado no estaba ¿Qué pasa? Sí, yo... Por aquí sabía Que tenía que venir, ¿vale? Lo había visto... Había visto que por aquí había algo Esto Resina de pino dorado Que viene siendo... Aplica electricidad Al arma Derecha Vale Perfecto Aumenta los usos De los frascos De estos Está guay Pero no creo que sea permanente, ¿no? Se usa para preservar Oca Oca Vale, allí hay uno Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Eh! Tenemos un campero Y parece que allí Hay un objeto ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué? Allí hay algo Gente, personas Seres ¡Hay seres, Adai! ¡Ten cuidado! ¡Anda! Esto era por aquí Ah, vale Y el objeto estaba ahí Ok Pues ya sabéis Dónde está ese Chachi Object ¡Eh, you nigga! Deja de campear ahí Motherfucker ¡Hostias! ¡Que se pone violento! Tranquilo Estamos entre amigos ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Ah! Me hizo una... Contra ¡Ah! Yo también te la hice, cabrón ¡Opa! ¡Eh! Relaja la raja, hermano Vale Oye Esta gente se está poniendo violenta ¡Ay! Tienes que tener cuidado Chic Bomba incendiaria ¡Me cachen la más! Esta bomba incendiaria Me suena también De... De... De que en el Bloodborne Había algo parecido ¿No? Juraría Juraría que sí ¿Eh? Esto Equipo A ver cómo va este tema A ver El tema Ok Ok Vale Vale Si no hay mucha molestia Oye Yo creo que estando Literalmente al lado De la hoguera Vamos chicos A guardar ¿No? A guardar ¿No? A cularme Más bien Uy Y así recuperamos Los dos frascos Que me he mamado Ya Esperemos que no Refabuné O que no Muy bien Esto no pasa nada Esto Vamos a continuar Después de este Atractivo Y sensual Trave Me cargué otra vez A los tíos Que estaban por aquí Así Os Evitamos Que veáis otra vez Yo matando A los mismos tíos De antes Y seguimos Pues por aquí Por aquí Ese tío no lo maté Como está ahí De tranqui Dije Mejor paso de él Porque él pasa de mí Y bajamos Por aquí Ah por cierto Cuando maté a un tío De estos Que ya había matado Me soltó esta espada Es una espada larga Es prácticamente Lo mismo que les toque Solo que Consume un poquito Más de puntos De vigor Más puntos al atacar Pero hace un poquito Más de daño Así que bueno Dije ¿Por qué no? Vamos a ir probándola un poquito Alma de cadáver Abandonado Por aquí tenemos Ah no me jodas Que es un ballestero Odio los arqueros Los odio Me encantan los arcos Cuando los uso yo Pero odio cuando los usan Los demás A ver si puedo Hola Esto Eso es A ver Ey Ven a por mí Eso es Así están separados Y el arquero No me ataca Mientras me enfrento A este hombre Que sinceramente No estoy yo muy seguro De si el hombre Está dispuesto a venir Por la pose Que tiene ahora Yo creo que Pasó ya de mí No está en alerta Eso sí Cuando me vea aquí Me va a soltar una hostia Seguro que me vea Antes de verme Nota mi presencia Ah pues no Ah pues no Houston Pues mira me lo cargué Esto es guerra de guerrillas Chaval Guerra de guerrillas Este se me va a dar la vuelta Este se me va a dar la vuelta Uy el franco Ay Ay carallo Ay carallo Ay carallo Los tíos esos que están Hostia aquí no hay nadie Si Ah creo Creo que ya sé Cual es esta parte Esta parte Esta parte es intensa Creo Esta parte es dura Viva España Viva el rey Me cago En mi puta vida Tete Cojones Ay que se los cargo Uy No Resulta que este juego Es un poquito lerdo Y hay que repetirle las cosas Un par de veces Os acordáis que del vídeo anterior Os comenté Importante Muy importante Si juegas en PC Bajar la iluminación Abajo Ponerlo en bajo Si O si Pues resulta que Visteis que yo Lo puse en bajo En el vídeo anterior No tuve ningún problema Pero cuando Empecé a jugar ahora En este En este vídeo Se me puso en En medio Iluminación Media ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaréis No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Porque si pones algo Le das a guardar Se guarda Todo bien Perfecto ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se cambia? ¿Por qué te cambia solo? Yo le he dicho Que se cambie ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues no lo sé Muy perro Juego Muy perro Y hace lo que le da la gana Ya la puse en baja Iluminosidad baja Otra vez Otra vez La puse en baja Ahí está Iluminación baja Y espero que Que no se cambie Que no se cambie Para el próximo vídeo Vamos a repetir Lo mismo que hicimos Por aquí Vamos Vamos Bonico 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 Bien El dragón sigue ahí ¿Verdad? Porque estoy viendo la sombra Vale No podemos coger No, no, no Yo no cojo nada Ahí Yo no cojo nada Ahí A ver si hay algo Por aquí Oye Que el dragón Está un poco violento ¿Eh? Yo creo que no ha comido No ha comido Y tiene hambre Por tanto No Es algo lógico ¡Yupi! ¡Ah! ¿Qué mierda de salto? ¿Ni nadie? Creo que hay que tener cuidado Con Con los cofres ¡Joder! Sí que hay que tener cuidado ¡Mierda! ¡Mierda puta! ¡Mierda puta que lo había leído! Pero no sabía que de verdad funcionaba esta ¡Ah! ¿Qué es eso? Que no, que no, que no ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Tiene que me come! ¡No! ¡No, no, no! Yo no quiero enfrentarme a esa cosa Sube, 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 sube ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Ay, joder! No subir a las escaleras, ¿no? ¡Joder! No irás a saltar aquí ¡Hijo de puta! Es que no le quitaba casi vida ¿Lo viste? Es que le soltó un golpe No le hice nada ¡No, no, no! Yo no me enfrento a eso ¡Estás loco! Creo que te come directamente Si... Si le das a abrir el cofre En vez de golpearlos Es una cosa que leí en la página Que comenté antes Muy importante Golpear los cofres Una vez Una vez Para saber si... Si son cofres de verdad O son... Eh... Bichos de estos Bichos de estos Está por aquí escondido Está por aquí escondido A mí... Mira, mira, mira No, no lo veo Pero está por ahí Está por ahí A mí me enfrento Y... Si no DJ evoluciona Pues es un cofre normal Y lo puedes coger Pero no golpees mucho al cofre ¿Vale? Si es normal Porque lo acabas rompiendo Se supone A ver Por aquí no está el dragón No, no, no Voy a tocarme Los geogines ¡Oh, tía puta! ¡Eh! Usted es un huevón Usted es un huevón Toma ahí Epa Cuidado Que el tío se pone violento ¡Ah! ¡Hola! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salta! ¡No! ¡El cofre! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Salta el hijo de puta! ¡Socorro! Me voy a curar ahora Pero ¡Es ahora nunca chicos! ¡Bien! ¡Me salió! ¡Adiós, brincaos! ¡Ah! Espera que no pueden subir No pueden subir ¡Ja, ja, ja! A este lo tengo a mi merced Anda Subnormal ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Venga ya! ¡Ataca más! ¡No! ¡Ataca! ¡Venga! ¡Tu puta madre! ¡Que no puedes venir! ¡Joder! ¿Por qué estás listo? ¿Por qué estás listo? ¡No vengas! ¡Eso! ¡Ya está! ¡En plan amigo! ¡Sabes! ¡En plan guay! ¡Tío! ¡Sin problemas! ¡Sin moscas! ¡Y me cago en su familia! ¡Te juro que te odio a muerte! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Eres fuerte! ¡Eres fuerte! ¡Tu puta madre! ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Pringao? ¡Eres un pringao, tío! Gente como tú me las meriendo yo Me las meriendo por la mañana No corrí, no corrí Porque me confundí de botón Pues fallo mío Fallo, fallo, fallo ¡Gordo! Muy gordo el fallo ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Sigue vivo! ¡Joder! ¡Qué duro es! ¡Bien! ¡Jesús María y José! ¿Eh? ¿Qué, qué, qué es eso? Me dio cosas, me dio cosas buenas Creo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué intenso es esto! ¡Cabrón! ¡Que no se muere! ¡Hostias! Este me dio algo Escudo redondo de hierro Me cacha en la matuca A ver Cada vez Bueno, ¿no? Escudo pequeño Escudo pequeño Me pide E811 Y este es Pues No está mal No está mal Me gusta Es bueno Me mejora El temita Me mejora el temita Y eso es bueno Me mejora el temita Y eso es bueno Tío, en serio ¿Qué le pasa a ese dragón? Es que ya se está pasando, tío Este Va, este es un mierda Perfecto Estoy escuchando algo Algo estoy escuchando Yo estoy yendo bien, ¿no? O sea, es que no hay más caminos Ese es un tío Que está mirando para allá, ¿no? A derecha A derecha no hay nadie Joder Es que hay que tener cuidado En todas las putas esquinas Mierda, tío Se está mirando para allá Efectivamente No le puedo hacer el lío No le puedo hacer el lío Así que tengo que ir ¡Coño! ¡Su madre! Por aquí no hay nada, ¿no? Dios, como esto se rompa Me refiero al piso Como se rompa el piso Oye, pero se movía un poco rápido El cabronsete Yo estoy a ver si hay objetos Por aquí, tío No sé ¿Por qué no? Puede haber Esto no hace el celda Definitivamente A ver Por aquí Uf, estoy viendo algo abajo moverse Yo quiero coger este objeto No sé lo que es Pero lo quiero Me cago en el palo ese Que está arriba Madre mía Vaya rayada mental Yo voy a lo seguro Como me empiecen a lanzar cosas Me voy a cagar en la mierda Bombas Bien, joder Bien Oye, por cierto Hablando de bombas Me voy a poner los frascos Oye, me dio un frasco el tío, ¿verdad? Un frasco no Me curó un frasco Cuando lo maté Al Al fortote Porque yo juraría que me había bebido tres Juraría que me había bebido tres Muchacho Bueno, a este lo dejo en paz Porque el tío va de guays ¿No? Y a mí cuando la gente va de buenas Pues yo también voy de buenas Oh Sí 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 Una jodida Hoguera Bien Bien Y menudo dragón, eh Menudo Sí Premo Bien, joder Una hoguera Tío Esto No No, vale No No es una puerta Un pasadizo secreto No, es una pared normal y corriente Vamos Vamos a encender esta hoguera Que ya 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 va siendo hora de De guardar Y de estar un poquito más a salvo Todavía no he muerto, tío Todavía no he muerto Están los malteses en plan Alá y cómeme Si al final es que me lo voy a tener que comer normal Tío Porque no me matan Ya llegará el momento Me matarán Seguro que en el próximo vídeo Por bocas Es lo de siempre Y por aquí vamos a ir terminando Espero que os haya encantado el vídeo A pesar de que no haya muerto No os olvidéis de darle al like Y suscribiros al canal Para estar más atento a la serie de Dark Souls También te recuerdo que abajo en la descripción Tienes My Twitter And my Facebook Por si me quieres hacer alguna cuestión Hasta la próxima, campeones Adiós